Sigue la cumbia, cumbia, cumbia Muévelo Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto que hace mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, abajo me pesa No puedes humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma me devuelva Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa No puedes humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que mi cuerpo, el alma me devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, para que mi cuerpo, el alma me devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera, que vuelvas, que vuelvas Quisiera, que vuelvas